Bueno, buenas noches, os voy a presentar un tutorial rápido y básico de cómo utilizar EveryCircuit para que podáis diseñar vuestras simulaciones de vuestros circuitos sin quemar vuestros componentes previamente pues podéis hacer vuestros cálculos de los componentes antes de utilizarlo Bueno, primero tiene una zona de ejemplos en la cual vienen unos ejemplos básicos de unas cuantas situaciones pues cómo usar un capacitor, un radio control de respuesta, cómo funciona la corriente, voltaje y tierra, restancia y la ley de Ohm todo viene en inglés, pero yo resolveré esto e iré pasando circuitos de estos o cosas básicas que me vayáis pidiendo en el canal pues los iré pasando a español para que las tengáis en castellano y podáis hacer las pruebas en vuestra casa e ir aprendiendo un poquito más de electrónica y del programa EveryCircuit pues bueno, aquí tenéis todas estas pruebas este sería vuestro espacio de trabajo, el Workspace aquí yo tengo un circuito, un par de circuitos que he estado haciendo aquí está la comunidad donde podéis mirar los circuitos que tiene la gente otros tutoriales que va poniendo la gente aquí podéis hacer búsqueda por el tipo de circuito que queráis y si alguien en la comunidad lo ha subido pues podéis verlo y podéis modificarlo y luego guardarlo vosotros con vuestras características en Bookmarks pues esto es una colección de que vosotros vais guardando de lo que os haya gustado de la comunidad y en basura pues los circuitos que borréis antes de borrarlos para siempre pues se almacenan aquí yo de momento esto todavía no lo he probado bueno, ejemplos Workspace y aquí tenéis arriba, en la parte de arriba donde hay una lupa un documento nuevo con un símbolo de más y un símbolo de actualización bueno, pues podemos pinchar ahí el documento nuevo para crear un nuevo circuito o aquí en el medio que también tenemos el botón de crear un nuevo circuito si estamos en la zona de Workspace bueno, pues vamos a crear un nuevo circuito y aquí tenemos el espacio de trabajo el cual sale representado con un símbolo de tierra que si lo clicamos se selecciona en amarillo y abajo pues salen las opciones de esa tierra que nos pone Ground bueno, pues abajo están todas esas opciones que podemos utilizar como girar la tierra o girar cualquier objeto que nos va a aparecer cuando cojamos un objeto de la zona de arriba son todos los objetos y todos los componentes que podemos utilizar dentro del software y entonces podemos utilizar por ejemplo una batería que es el símbolo del más y menos que hay aquí arriba y una vez que le cliquemos encima tendremos las opciones abajo de fuente de alimentación con una llavecita podremos clicar y dar la potencia o sea, que queramos para la fuente el voltaje podemos ponerle 12 subiendo de décimas dándole al más y al menos lo ponemos en 12 voltios y lo movemos donde queramos lo podemos girar por si queremos los polos del circuito en otra posición lo podemos poner en esta orientación y aquí tenemos otro símbolo que es para atrás que es lo que cambia la polaridad directamente de un sitio para otro luego tenemos un cubo de basura con el cual quitaríamos la fuente de alimentación o el objeto que tengamos seleccionado pues vamos a ponernos otra vez la fuente otra nueva de 12 voltios le bajamos la décima y ya lo tenemos ahí ahora vamos a colocarle una resistencia al circuito para que es este de aquí el cuadradito con los dos punticos y ahí y ahora pues vamos a colocarle por ejemplo un led como ya he hecho en otro tutorial aquí tenemos la parte positiva del led en la parte superior y la parte negativa en la parte inferior que es la que tiene el cátodo que es la raya que hay horizontal en la mitad del led vemos que hay como un triángulo y una raya pues la raya significa que es el cátodo es el lado negativo y es el también está ahí para no dejar circular la corriente en el lado contrario entonces ahora podemos conectar el circuito dándole a los puntos que tengamos como hemos visto como hemos visto teníamos unas opciones a través de la llave en la fuente de alimentación donde podíamos ver el voltaje además tenemos otras opciones más para el tipo de fuente que queramos utilizar y si le queremos corriente continua, alterna y otras frecuencias y cosas más que se pueden hacer hay un simbolito que veáis que os voy a explicar también que es como unas tijeras en la parte al lado del cubo de la basura que si le damos desconecta el circuito de ese componente entonces si lo queremos conectar en otra parte pues le volvemos a dar en este caso vamos a volver a ponerlo y ahora en este caso si seleccionamos la resistencia y seleccionamos la llave la llave de la resistencia tiene otros valores que por ejemplo en este caso los ohmios a veces tienen otras opciones en este caso tiene la misma opción de dar la vuelta de cortar del circuito o de desechar el componente a la papelera el led nos va a traer otras opciones que es por ejemplo el color del led y podemos seleccionar que color vamos a querer también podemos si seleccionamos sobre esta zona donde pone wavelength 388nm no en el centro de los colores sino en la parte izquierda que hay una zona que hay como un botón hay una línea amarilla y pone wavelength 388nm en la parte izquierda de la pantalla encima del símbolo del ojo le clicamos sobre esa zona y nos va a aparecer otro menú donde podemos seleccionar el voltaje la corriente la capacitancia del DSLED y el wavelength entonces podemos seleccionar el voltaje y seleccionar un led más potente o menos que aguante más más voltios o menos y luego la corriente pues para lo mismo para más potencia entonces podemos aquí tocar los valores un poco y adecuar el componente más al que vamos a utilizar nosotros en la vida real que podemos bajarnos las especificaciones técnicas de ese componente de internet y comprobar que o sea y saber esos valores y añadirlos aquí para ajustar ese circuito más a la vida real y bueno con esto ya tendríamos un circuito si si tocamos si tocamos un objeto vamos a ver todas sus opciones en la parte de abajo pero si tocamos en la parte del circuito fuera del objeto vamos a ver un menú que va a ser el menú digamos como el menú de configuración general del circuito en el cual podríamos reproducirlo con el pinchando el triángulo amarillo que tiene una T reproduciríamos el circuito y veríamos el circuito en funcionamiento donde en que dirección va la energía la corriente como pasa por la resistencia los miliamperios que se quedan en la resistencia que ofrece el circuito con la resistencia y el y podemos ver que el led está iluminado pero podría iluminarse un poco más esto lo podemos tocar tocando la resistencia y bajando los ohmios para que ofrezca menos resistencia al circuito podemos ver hasta incluso cuando se quema porque ya está aguantando el led demasiado pues podemos echar para atrás y y buscar un valor de resistencia que no que va a ser en este caso de 500 ohmios con el cual pues estaríamos en un rango seguro dentro de este circuito entonces ya tendríamos calculado esto y ya podríamos ver el circuito clicamos otra vez fuera lo podemos parar dándole al pause que está también en la parte inferior podemos rebobinar podríamos en el símbolo este de una carpeta grabar este circuito por ejemplo lo vamos a llamar tutorial tutorial uso de every circuit y le damos a siguiente listo lo podemos poner privado o listed o público me imagino pero en este caso no sé por qué no sale público y le vamos a guardar luego tenemos otro otro símbolo que nos haría una foto y podemos seleccionar en este caso el tipo de fondo que vamos a querer si lo queremos en blanco o lo queremos en negro pues lo vamos a poner en negro y voy a hacer otra en blanco pues para ver cómo queda luego y bueno y ya con esto tendríamos el circuito creado y y bueno aquí tenemos todos los componentes en otro vídeo voy a ir demostrando más componentes cómo se utiliza cómo se utiliza por ejemplo un panel de 8 de 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 dígitos para poderle para poder hacer mediciones de voltaje o otras aplicaciones por ejemplo mira una cosa una antes de que terminemos el tutorial voy a añadir un un nuevo elemento que es un voltímetro y le vamos a poner el voltímetro antes y después del led para ver los voltios que está consumiendo el led por ejemplo que son los dos voltios que que tiene el led de de potencia pero podemos poner el voltímetro en otra zona y y ver y hacer mediciones de voltaje en una zona determinada también tenemos un amperímetro aquí ese símbolo más nos lleva cuando estamos en un objeto podemos volver atrás y y podemos dar un amperímetro el amperímetro lo tendríamos que poner en serie en este caso lo voy a poner lo voy a poner el amperímetro vale vamos a ver si no lo deja poner por aquí dentro vale y voy a intentar conectar aquí a ver que hace ahí no nos corta el circuito y pasa todo por aquí tendríamos que ponerlo en serie con el con el led entonces voy a un momentito vamos a coger esto lo desconectamos del circuito otra vez desconectamos esta parte con esto esto de aquí esto de aquí y esto de aquí y vuelvo a darle al pie bien de acuerdo ahí en el amperímetro nos va a marcar los 20 miliamperios que nos estaba marcando también en la parte inferior de la resistencia como vemos ahí lo podemos ver en las dos partes o sea que el el amperímetro también funciona y con esto luego tenemos algunos objetos más como por ejemplo capacitores tenemos inductores tenemos aquí tenemos tierra tenemos una resistencia variable potenciómetro por ejemplo luego tenemos transformadores tenemos también interruptores podríamos poner un interruptor en este tramo de aquí por ejemplo para conectar el circuito o no en tiempo real luego tenemos otra opción que vamos a aprovechar el tutorial básico este para extendernos un poquito el tutorial también tiene el tiempo en el que quieres ver la reproducción si lo quieres en un segundo pues te voy a poner los cálculos en un segundo en este tutorial no se va a ver muy bien voy a hacer un tutorial simplemente para que veáis cómo funciona el tema del tiempo no va a venir muy bien para cuando estemos jugando con frecuencias o con cargas de capacitores y de baterías y cosas así para ver cómo funciona en el tiempo o cómo funciona ralentizadamente y bueno pues vamos a parar la simulación vamos a echar para atrás la simulación aquí podemos ampliar o juntamos con los dos dedos ampliamos y nos llevamos el este tiene bastante funcionalidades me gusta bastante este programa cuando mira aquí tenemos tenemos también un motor esto perdón esto es una lámpara tenemos un motor aquí este que tiene la M este es un motor ese motor funciona a 12 voltios funciona a 6 pero le vamos a poner nosotros 12 12 voltios y lo vamos a poner por ejemplo conectado siguiente al led cuando tenemos una animación en activo no podemos añadir un trozo de circuito solo nos deja con esta parada bueno pues aquí vemos que el motor no funciona aquí falta alguna cosa con esto ahora vamos a estar la resistencia está chupando todo entonces lo vamos a colocar fallo mío para que tome un mua vamos otra vez al este he tocado una cosa que está aquí vale no sé bueno tengo que echar para atrás la animación si no he hecho atrás la animación no me deja tocar el circuito mucho entonces ya me deja otra vez colocar el circuito aquí bien el motor lo vamos a poner dentro lo vamos a poner aquí dentro y lo vamos a conectar aquí entre el interruptor y la tierra de acuerdo vamos a ver ahora vamos a probar ahora si funciona el motor y funciona nuestro led también ya tenemos el motor que tiene está funcionando a 750 revoluciones por minuto le hemos puesto que tiene una carga del 75% le vamos a poner el 50% tiene una carga del 50% y tiene una corriente de 2 amperios y un de arranque y un voltaje de 6 poquios entonces tendría que alcanzar unas 600 revoluciones por minuto nos pone ahí al 50% de carga tendría que ser unas 300 no sé por qué nos salen unas 800 ahí bueno chicos esto ha sido todo por el tutorial de hoy me parece que he cubierto casi todas las las funcionalidades básicas podemos volver a guardar nuestro circuito aquí y darle a guardar creo que con esto he cubierto bastante bastante el funcionamiento básico del software podéis bajar la aplicación de prueba hay un hay un podría que dejar la aplicación de prueba dejará funcionar durante un día luego hay el pago del software son los 16 euros o algo así y no no lo veo muy caro para la funcionalidad que tiene luego por ahí hay alguna versión pirateada si queréis tal podéis buscar algún vídeo por ahí en youtube y descargaros alguna aplicación pirateada y funcionar con ella y por lo menos hacer algunas pruebas y estudios de circuitos electrónicos y podéis aprender a trabajar con ellos espero paséis un buen día si os ha gustado el vídeo darle like suscribíos al canal para más vídeos y pasad un buen día y una buena y una buena noche hasta luego